Mora. Mora para darle. Lo mira Orión. Ahí va Mora. ¡Mora! Señoras y señores, Boca, que se queda con 10 jugadores, le sigue ganando a River por 1-0. Vamos a ver primero esto. El remate de Rojas, la pelota que da la cabeza de Gabo, que pone el brazo pero la pelota no da en su brazo. El árbitro se apoya en el asistente, sanciona penal y lo expulsa a Gago. Gago lo... Bueno, Diego Gutiérrez lo manotea a Gago. Mora le pega muy de abajo y la manda muy arriba y River desperdicia la posibilidad del empate. Alguno dirá, se hizo justicia porque no fue penal. Puede ser. Pero Boca se queda ahora con 10 jugadores. Impecable la imagen. Clara la imagen. Marcando lo que decía Alejandro Fabri, que la pelota había pegado en la cabeza de Fernando Gago. Gracias. Gracias. Gracias.